Con el objetivo de promocionar el mezcal como un producto con amplio potencial para su comercialización en los mercados nacionales e internacionales, la Secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega, anunció en conferencia de prensa la realización del Festival del Mezcal Guerrerense, del 20 al 22 de mayo, en el Jardín Sur del Centro Internacional Acapulco. Acompañada de la Subsecretaria de Promotora Turística, Guadalupe Soberanis, el presidente de la Canirac Acapulco, Enrique Castro, y del Aguate, Daniel Peña. Ramírez Vega dijo que en el festival participarán 40 marcas de mezcal certificado de las seis regiones mezcaleras de Guerrero, 40 expositores de artesanías y 20 de alimentos y productos. De igual forma, se realizarán catas, maridajes, concursos de mixología y un programa cultural. Hace unas semanas, en una de las reuniones de trabajo que sostuve con nuestra gobernadora, la maestra Evelyn César Salgado Pineda, me instruyó el organizar un evento que pudiera permitirnos a los guerrerenses conocer con mayor detalle este gran producto del cual sabemos que se produce en Guerrero, que es el mezcal. Identificando que Guerrero tiene una gran riqueza, ya lo ha compartido nuestra gobernadora, una riqueza natural, histórica, gastronómica y, por supuesto, turística. Y hoy queremos, en un solo lugar, poderle mostrar al mundo que Guerrero sabe a mezcal. Guerrero comparte con otros ocho estados de la república la denominación de origen mezcal. Por lo tanto, podemos tener la posibilidad, nuestros productores, de fabricar mezcal y poderle llamar así, mezcal. El evento, el festival del mezcal guerrerense, es un encuentro en donde tiene como objetivo reposicionar el mezcal a nivel nacional y a nivel internacional como un producto competitivo de Guerrero, en el cual se tiene amplio potencial para que centenares de familias de nuestro estado tengan la posibilidad de encontrar para su producto un mejor anacel, un bar, un restaurante, un espacio en nuestra casa donde podamos compartirle a nuestros visitantes que Guerrero sabe a mezcal. Agregó que la instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es impulsar políticas públicas para incentivar la producción del mezcal certificado. Por ello, se pondrá un programa para la certificación de fábricas de mezcal aunado al registro de marcas, lo que permitirá ampliar los mercados para su comercialización y exportación. Informó que este evento será un encuentro en el que productores, envasadores y comercializadores de mezcales guerrerenses presentarán sus marcas, categorías y clases de mezcal en sus diferentes variedades de agave. En su intervención, el presidente de la CANIRAC Acapulco, Enrique Castro Soto, reconoció el esfuerzo que se está realizando para fortalecer esta importante cadena para buscar nuevos mercados de comercialización del mezcal guerrerense rico por sus variedades de sabores. El primero es el que se haga este festival de manera coordinada con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura. No recuerdo que algún festival se haya hecho con esta coordinación y la verdad es que los resultados se ven. Y lo segundo es que este festival va a ser diferente a otros muchos que se han hecho del mezcal y yo quiero resaltarlo porque no lo mencionó la secretaria, pero sí mencionó una palabra muy importante que es dignificar nuestro mezcal. Se han hecho festivales del mezcal y apenas hice una crítica responsable en redes sociales en donde algunos productores se incomodaron. Y pues es la verdad, muchos festivales van supuestas marcas de mezcal, pero no son mezcales. Hoy en esta ocasión le reconozco a la secretaria y evidentemente a la gobernadora porque esa fue su instrucción, de que sean mezcales que están, si no certificados, pues ya en ese proceso, en esa ruta de certificarse y que van a cumplir también con un análisis, ¿cómo se llama? Físico-químico. Físico-químico. Por su parte, Marcos Godínez Jiménez, representante de la fábrica de mezcal Abacanor, informó que actualmente produce 9 mil litros de mezcal por mes, el del cual una parte está exportando a Holanda y próximamente a los países de Colombia y España. Hoy en Guerrero tenemos la denominación de origen mezcal y además como productores nos vemos ahora obligados a producir con calidad. Pero ¿cómo vamos a demostrar esta calidad con nuestro certificado? Y para lograrlo debemos producir de acuerdo a la norma oficial mexicana. Es decir, ese proceso empírico de hombres de nuestros ancestros del campo ahora se hace de una forma ordenada de acuerdo a la norma oficial mexicana. Y esto nos da la garantía de que nuestro producto en el mercado nacional y en el mercado internacional tiene una gran aceptación. Para Canal 6 informó Servando Omeyín. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.